Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Capítulo número 3 de Asobi Asobase. Veamos cómo estas tres desquiciadas de la cabeza nos hacen reír en esta ocasión. Estoy robándolo todo bien, perfecto. Vamos allá. Estoy robándolo todo, ¿verdad? Venga, una semana sin cagadas, yo puedo. Que muchas veces la cago, pero no lo digo. Pero no son tantas. Ya digo, para adentro. Si alguna vez hiciera un anime, me gustaría trollear a la audiencia así. Empezando desde el opening. Haría un opening que no tenga nada que ver luego con el anime. Sea de drama, o sea de gore, o sea de lo que sea. Que el opening sea este. O sea, parecido, ¿no? De pureza. Ja, ja, ja. Darla executives Ya. Ja, ya va. Ya. 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 Ya, ya. 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 una batalla que debe ser ganada se vienen traumas pero que no les sirve caraste sí ¿sí? 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 se me había olvidado este detalle muy racista por cierto esto me parece bastante racista por parte de los japoneses pero bueno ¿sí? 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 Y asiáticos en general no les vuele apenas el sudor. Que no tienen eso, las glándulas tal. O es una exageración. Es que no lo sé. A parecer es verdad, ¿vale? O eso dicen. Que por eso los japoneses tienen ese rollo con el olor tan fuerte. Porque están muy poco acostumbrados a los dolores. Sobre todo del físico y tal. Y que los extranjeros somos unos cerdos a sus ojos, ¿no? Olemos mucha peste. Y por eso tenemos que echarnos siempre desodorantes y cosas. Porque olemos mucha peste o algo así. Y es como... ¡Like racismo! También te me digo. El juego de oler los sobacos es precisamente porque huele peste. Ese es el castigo. ¿Qué castigo es si no huele nada? Me retrato. Os compraré sumos. A todos. ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Ay Sí Espérate Se nos viene Historia profunda De repente De repente ¿Qué? ¿Qué? señora que son sus alumnas ¿qué hace? busque fuera de la escuela organizar citas no con unas niñas ellas que van a saber del tema normal que esté sola no con unas niñas preescolar ¿existe preescolar solo de chicas? joder muy extremo ¿no? nunca es tarde siempre hay un buen extranjero buscando una chica con la que casarse para tener nacionalidad japonesa no perdáis la esperanza chicas japonesas ahí llegaba ahí iré yo en un par de años jajaja nah yo creo que no jajaja Japón para visitar está bien para vivir allí vive 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 en una fantasía madre mía ¿tú eter? para conocer gente ¿tú eter? 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le han dado una mini teta? ¿Qué? Supervisora del club de jugadores Sotearé las actividades del club También busco novio Sí, está todo 30 Atrapada No, 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 no. De nuevo. 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 como son. No había cosas que no se podían hacer. Iba a decir, puede utilizar el columpio también, pero veo que... Estás loca. Estás loca. Te ibas a morir. Estás loca. Estás loca. Estás loca. Gracias por ver el video. 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 Gracias.